El señorito apareció, ¿qué horas le llegaron puestas? Vamos, marchas. Pero si la clase casi termina, nosotros vamos para la semana que viene, ¿no? Chau. No, ponte los guantes. Vamos a marcha. Vamos. ¡Rin, rin, rin! ¡Primera! ¡Eso es el guardia! ¡En guardia! ¡Más energía, a mí! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! O se parece de otra vuelta. ¡Señorita, te llaman. ¡Señorita, te llaman. ¡Señorita, te llaman. ¡Pégale! ¡Oh, oh, oh! ¡Por fin! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Es quien impulsa a Villa a lograr sus sueños, a lograr sus objetivos, y a que sea feliz. Mucho tiempo, un año desde que practicaba en Israel, hace años allá del internacional, ¿no? Yo, por lo menos, estoy en Israel hace cuatro meses y medio, pero los chicos han tenido más que... porque no bailes, no bailes, no bailes, no bailes. A nosotros les invitamos a estar en la gente de Triunfo Macri, o en la web de TKP. Acabieron a ver Billy Elliot, que están sentados, pero no japonés. Estamos de nuevo en el estado domingo, y pueden comprar sus entradas en teleticket. Así me llaman el 5 05 6 05. Gracias. Por favor, ¿cuál es? Billy Elliot, del musical, soy George. George es un hombre pueblo, un hombre trabajador, es un minero. En este pueblo, la mina, es un poco el motor del funcionamiento de la sociedad. Pero cuando empieza la obra, cuando empezamos a contarles la historia, justamente los trabajadores se han declarado en huelga. Y yo soy uno de esos mineros, y que tengo un cierto ascendiente sobre el resto, por mi edad, entre otras cosas. Y estamos ahí, tratando de que la huelga llegue a buen fin, oponiéndonos a Margaret Thatcher. Esta historia sucede en los 80, en Inglaterra. Y de pronto va a empezar a aparecer la historia de Billy Elliot, que es como se llama la obra, el musical Billy Elliot. George también es un profesor de boxeo, lo que me ayuda a poder estar cerca de los niños, y conocer de una manera más próxima, más cercana a Billy, que es hijo de un compañero mío. Billy se enfrenta a mí en las clases de boxeo, se enfrenta a su padre. A veces de una manera un poquito inconsciente, un poco infantil, hasta que de pronto va a aparecer este chico, que es la danza, y él va a empezar a encontrar el camino de su hijo. ¿Tú crees que la solución es la huelga? No. ¿La huelga es una solución para un problema cuando quiera resolver? ¿En tu parte? Por supuesto. Depende. Es una huelga, por supuesto, que tiene resultados. En nuestro país ha habido infinidad de huelgas. Las grandes huelgas magisteriales de los 70, 80, a pesar de que fueron muy sufridas y sacrificadas, trajeron resultados. La huelga es una medida de lucha de la clase trabajadora. Entonces, sí, nosotros en esta hora no estamos en contra de la huelga. Lo que pasa es que no se oponen simplemente a un empresario dueño de una mina, se oponen al gobierno de Thatcher. Eso es un hecho histórico. Una de las grandes huelgas en Inglaterra. La primera fue en 1926, imagínate, y la que nosotros contamos es en 1983. Es una gran huelga que duró más de un año, o casi un año, y, lamentablemente, no triunfó porque Thatcher tenía un poder, tenía que ser un poder absolutamente vertical y se salió con la suya. Pero aquí estamos nosotros con los mineros en huelga y aún así Billy va a conseguir salir de este medio, que es un medio difícil, que es un medio en muchos aspectos un poco plano, ¿no? La vida del trabajador en un pueblo lejos de Londres. Pero Billy va a pelear por sus sueños, y de eso se trata. Es fácil, tu personaje, eres profesor. ¿En la vida real te gustaría también ser boxeador o enseñar algo? Particularmente no. Me gusta ver el boxeo de cuando en cuando, sobre todo cuando hay buenas peleas, pero no es mi fuerte. Soy profesor, sí, enseño, hay muchas cosas que me encanta enseñar, pero particularmente boxeo no. Y ya por la edad y por los problemas de la columna, las cosas físicas están un poco lejos de mí. Ok. Ok. Muchas gracias. Invita al público, por favor, para que venga. A todos los amigos de Triunfo Mágico, no dejen de venir al peruano japonés. Estamos de miércoles a domingo, a las 8 de la noche, los domingos a las 7, presentando, desde muy pronto, Billy Elliot, el musical. Les aseguro que la van a pasar muy, muy bien. No se la pierdan. Hola. Yo soy el maestro de piano que acompaña a la profesora de ballet, donde Billy viene a tomar las clases de ballet. Algo que, en verdad, lo hace escondidas de su familia, porque su familia se opone ante eso, ante que un hombre no puede tomar clases de ballet. Billy, en verdad, lo que está haciendo es seguir su impulso, su sentir. Es su gran pasión, se da cuenta que esto sí le gusta, ¿no? Y va a luchar para que esto se dé afloto. Fue, hiciste para ti, este, cuando un hombre baila, porque prácticamente el baile es más para la mujer, ¿no? Sí. ¿No? ¿Y tú cuál es tu opinión? ¿Que un hombre también baila ballet? Sí, no. Yo, en verdad, no tengo prejuicios, ¿no? La sociedad es la que te la pone. Pero, yo digo, ¿cuál es el problema que uno baile? El problema está, yo creo que en la sociedad, el problema está en uno ser ratero, en uno ser mentidoso. Pero si uno hace el arte, si uno hace lo que le gusta, yo no veo el porqué no, porqué juzgarlo, porqué negarlo, ¿no? Muchos dicen que el ballet es para las mujeres, y el deporte, y el arte, y la cultura, y eso, es para todo el mundo, ¿no? No hay, no hay, no hay, no hay paredes, ¿no? Es, eh, eh, creo que, creo que lo que cuenta Miriseta que es decir, que seguir tu motor, que seguir tu impulso, tu ganas, tu latir, y eso es creo que también uno de los mensajes, ¿no? En la obra también se da eso, el padre se opone ante eso, el hermano también, pero al final se da cuenta que tiene que ceder, porque ante tantos problemas, se da cuenta que su hijo simplemente va a ser arrastrado, y no, y ve una luz, que en verdad él siga con lo que le apasiona, y todos colaboran, dan una colecta para que él pueda tomar más clases afuera, y ser una gran persona, ¿no? ¿Y tú haces una jalada también? También va, no, aparte de que toca también, ¿te gusta también hacer una vez ballet? ¿Tú una vez te gustaría hacer un ballet? Eh, de verdad no me, nunca me he llamado, es más, acompaño a mi hija a las clases de ballet que toma, pero no, no, creo que ya no tengo el cuerpo para, ¿no? Porque eso empieza desde mi niño, la formación. Eh, no hay edad, pero, pero no, no, no es mi pasión, ¿no? Sí me gusta el baile, pero especialmente el ballet no, no, así como, así como muchas cosas que también no me gustan, o no me apasionan, prefiero yo de repente, si hablamos en deporte, me gusta más la natación que el fútbol, por ejemplo. Eh, mucha gente, como hombres, dicen, ah sí, el fútbol, no, a mí me encanta más la natación que el fútbol. Sí. Eh, y en baile, por ejemplo, eh, el ballet nunca lo, nunca lo he practicado, hay muchas cosas que no he practicado, pero sí, eh, he bailado, eh, hueca, música negra, he bailado, eh, bailas, he bailado, eh, danza folclórica, pues, pero, pero si por ahí yo tengo un hijo, hombre, y quisiera tomar, este, clase de ballet, por supuesto, bienvenido a estar aquí. Tocas también el piano y te gusta también, eh, ¿has aprendido a tocar el piano acá o ya sabías tocar? Yo tengo nociones, eh, chiquito tocaba el órgano, entonces tengo nociones de tocar el teclado, no, no soy, pues, un profesional en la materia, pero tengo las nociones de tocar el teclado. Ahora me ves que es un piano aquí como maestro, eh, pero, pero no es, no es, es mita a mita y ahí está, está fusionado entre el sonido y con lo que yo hago. Ok, entonces invito al público, por favor, y tome en la página. ¿A Triunfo Mágico? Bueno, a todos los seguidores de Triunfo Mágico, pues, están más que invitados a ver el musical de Billy Elliot, pues, estamos en el Perú, no, japonés, de miércoles a domingo, los miércoles hay un 2x1, así que pueden comprar ya sus entradas entre el ticket de 1 y metro o al call center al 505-0550. Vengan a verlo, empezamos este 26 de mayo en el Perú, no, japonés, Billy Elliot, el musical. Queremos invitar a toda la gente del Triunfo Mágico que venga a ver Billy Elliot, el musical. Desde este 25 de mayo, una realización de los productores. En el teatro peruano japonés. ¡Chao! ¡Entras en teletiquet! A call center 505-0550.